A mí me gusta el pollo viñolo, no es un tipo que dice mira, porque un famoso periodista que mejor no voy a nombrar a mí me hizo una mala jugada tipo teloma empezó con esa idea, pero después dijo yo lo suelto porque igual la gente se está dando... Si te queda adentro, ¿qué hace nada? Además, queda como falta de pelotas Si vos vas a hablar así, tenés que dar el nombre para que quede claro, yo lo puedo interpretar en 30 segundos Cassini es jugador exitoso, jugador entre otros clubes de Boca Yo creo que el pollo le da lugar, le da un espacio interesante para que haga el viraje a comentarista de fútbol De buenas a primeras a Cassini lo convocan de nuevo desde el fútbol para ser una especie de manager o algo así lo cual no estaría mal porque la vida es dinámica y te pueden llamar Aparentemente no les atendió más el teléfono Según dice el pollo Che, ¿qué va a pasar con Riquelme? Nada, off the record Nosotros no... Nada Clava el visto según el pollo Entonces está enojado y ahí hizo catarsis Y Ruggeri apoyando, mirá Banco más que nunca a la escaloneta Banco a la escaloneta Soldado de la escaloneta A las piñas contra los que van contra la escaloneta Me subo a la escaloneta ¿Sabés qué soy? Primera línea Oplítica De Leónidas En el paso de las termópilas Al lado Atrás Que Scaloni mire para atrás y me detiene a mí Con cuatro flechas en el pecho sangrando Chupo así la sangre Le digo Está rica Sigamos Chicos, bájenlo Este no era el tape Era otro A ver, ponemelo para acá Infobae Viñolo contra Cassini Guerra declarada Hay futbolistas de Boca Que prefieren ni hablarle Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes Muy buenos días Muy buenas tardes Uy, justo este otra vez Yo creo que cuando tenés Que hablar mucho de vos Mucho de vos Es porque no encontrás la vuelta A dónde ponerte ¿Por qué decís eso? Cuando vos tenés que estar todo el día Con el cartelito Yo soy este Miren, este Acá Está agrandado ahora Hay que bancarlo ¿Qué va a hacer? Está agrandado Claramente Claramente En algo está fallando Pero bueno Tiene que dar vuelta Manzana todavía Está agrandado Hay futbolistas de Boca Futbolistas de Boca Que prefieren hablar con algunos Pero con otros no Me enteré que Viñolo se puso triste Y se enojó Porque Rojo no le dio una nota Supuestamente por pedido de Román Y del Consejo Este tipo de cosas Son mi alimento espiritual Por si alguno no se acuerda Pasó esto Me dio pena que ayer no vino Marquitos Rojo Iba a venir Marquitos Rojo Ah, es el que me dijiste que Iba a venir a charlar Iba a venir a charlar un ratito con nosotros ¿Y pero qué les pasó? Porta tres carajo Estaba almorzando ayer Ya había hablado con todos nosotros Con la producción Y cuando estaba almorzando Se le acercó Raúl Cassini Cuidado Y le dijo no, no vayas No hay más código Ya cuando los jóvenes Que fanfarrón es este Uh, este fanfarrón ¿Qué le pasa? ¿Estás bien señor? Cuando ya te empiezan a ver así Tipos que Están dando sus primeros pasos Y bien Y bien En boca Es porque en algo Estás fallando Es porque en algo Ya de compadrito Eh, no De compadrito no Sentate Para, para No, no, para Porque una cosa es Insisto Que se le plante Enrique Bienvenidos a Himalaya Y después se le plante El resto Pero que se le plante El resto Como diciéndole Eh, mirá que yo soy este Mirá Mirá como le pedí Mirándole la clave Pesá No hace falta Es tan buena Olé Más bombas de Viñolo a Cassini Y se sumó a Zaro Upa, bueno ¿Cómo está Gatúbela, eh? Tremendo Ay, ay, ay ¿Cómo está Gatúbela? Por el amor de Jesús Fabio Vallejo Hace montoncito Como diciendo ¿Qué está pasando En este país, no? Muy bien ¿Cómo está Gatúbela? Felicitaciones ¿Qué es eso? ¿Un pantalón engomado? Es un engomadito Es el paipo cuero, claro Sí, sí, sí ¿Cómo van a estar acá los muchachos? Sos un desubicado Así te digo Tweet de Flavia Zaro El salame del hoyo Antes se prestaba la tanga Con Cassini Y ahora lo combate al aire Si eras amigo Arreglalo personalmente Miedoso No por televisión Gil Hay gente de los medios Que pareciera que nació En otro mundo Con otros valores Dan pena Ah, pero bueno Mirá quién habla Este... Seguimos Ya está Ya se metió Ya consiguió lo que quería Está adentro Hay gente que tiene Como principio rector La plata Cuando el 5 quiere jugar de 10 Es un quilombo Fíjate esto El 5 de Boca No se fue con ese saco No Ya fui el 5 de Boca El 5 de Boca No puede poner en Instagram Que está en una estética facial No sé Pero por qué no El 5 de Boca Raúl Cassini Sí Pero ya jugué yo No jugué yo No jugué yo No jugué yo En definitiva Sí, claro Todo adentro Nada afuera Se llama eso Hay gente que decís Correte Correte porque haces lío Viñolo está a 2 minutos De decir que Cassini Avaló la bomba a la AMIA No, no puede ser Seminante barbaridad Ni editorial hizo el pollo Solo le tiró a Cassini Hay futbolistas de Boca Que con Cassini Prefieren ni hablar Ni hablar, eh Ni hablar Con Cassini Prefieren ni hablar Acá se va a armar Un quilombo Un quilombo Un quilombo Barrida Guau, guau Mirá La pelea entre Cintia Fernández y Salazar Era un debate De TN Serio Bueno, se la juro Tenían más factura Que una panadería Para pasarle El pollito Pasó a Saro por ahí Y se metió también A Saro que no se haga mucho de vivo Porque mirá que Pollo sabe a artes marciales ¿En serio? Ah, no ¿A qué juega? Un cinturón marrón ¿Cómo? Un cinturón marrón ¿En serio? Te lo digo yo Igual yo tengo que decir Nunca coincido con Azaro Porque me parece muy agresivo Pero en esta tiene razón Porque si vos tenés un problema Con una persona Serio Como parece ser que tiene Con este Cassini ¿Por qué lo tiene que solucionar? Se hace el compadrito en la tele Eso se soluciona en otro lugar No en la tele Es una editorial Es una editorial De algo que él se sintió dolido Pero ya es la segunda No es la primera vez que lo hace La segunda Tampoco es que está Todos los días hablando de Cassini No, el tema es que Del otro lado también Aparentemente Cassini Le está impidiendo Que jugadores de boca Hablen para el programa Y termine influyendo Te termina dando bronca Vos vas a seguir en la tele Los Cassini pasan Y los viñolos quedan Vos estás del lado del pollo Ya lo hiciste la vez patada Porque yo no entiendo A mí no me gusta La gente desagradecida La verdad O sea que me preguntan No me gusta No es la vida No solo el mundo de la tele No me gusta Si te dieron lugar Si te dieron un espacio Si fueron generosos No es que tampoco le deba la vida Pero por lo menos Che No puedo hablar No te puedo Algo, algo Por lo que ellos dan a entender Viste Les cortó toda comunicación A lo mejor hubo un entredicho Y hasta que le prohíba Hablar a los jugadores de boca No, eso es terrible ¿Te parece una buena acción? A lo mejor me parece Una buena acción Seguramente lo que dice Cassini Lo que hace está mal Pero de la manera En que lo está queriendo Solucionar El pollo o viñolo No me parece Para mí me parece Que Hay una discusión entre ellos Que no sabemos Y ha sido grosa Ah, y hay algo guardado Dice la gracia No me parece Que el pollo Quiera solucionar algo Al contrario Lo que quiere hacer Es exponer la situación Lo que está pasando No me parece Que la idea Es volver a ser amigos En gasolina En ninguna manera La gente que es un poco de riesgo Está diciendo Ya va a venir Con el caballo cansado No, y que En cierta parte Hay lío interno en boca Ya se fue Tevez Se acaba de ir a Andrada Recuerden que también Y se van Los jugadores se van El lío interno Y sí, pero te acordás Viene un tipo Viene un tipo A cobrar una factura Toca el timbre Y sale una señora Y dice Señora, vengo a cobrar Esta factura Mi marido está de viaje Vuelve mañana Bueno, el tipo se va Vuelve al día siguiente Señora, vengo a cobrar Esta factura Todavía no volvió Mi marido de viaje Va a tener que venir mañana El tipo piensa Que la mujer Se le está insinuando Sí Entonces al día siguiente Va con la factura Antes que se abra la puerta Se baja los pantalones Abre la puerta El marido No Dice Señor, vengo a cobrar Esta factura Y me estoy haciendo encima No, déjeme pasar Está bien Está bien Viene esa noche